La empresa de alta tecnología china Huawei Technologies y la estatal cubana Etexa han suscrito un acuerdo para la adquisición por parte de Cuba de teléfonos inteligentes de manera segura y con garantías. Según informaron medios cubanos, el convenio, que se basará en la protección mutua, permitirá mejorar los servicios de voz y datos de los terminales en la isla. El acuerdo incluirá además capacitación técnica para que los talleres de Texan puedan solventar roturas, así como un porcentaje para la adquisición de partes y piezas y la prestación de nuevos servicios en el futuro. Según el director de ventas en Cuba, Javier Villariño Ordóñez, el proveedor mundial Huawei está considerado el número uno en soluciones de telecomunicaciones con productos de probada eficacia. Además, la empresa china está presente en 170 países. La noticia evidencia el incremento de nexos y convenios entre el gigante asiático y el país caribeño. De enero a septiembre de este año, el intercambio comercial entre Cuba y China alcanzó los 1.596 millones de dólares, lo que supuso un incremento de casi el 57% con respecto al año anterior. Desde CibercubaTV, para todos ustedes, soy Yarelis Grau.